Himnos Cristianos En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos Cristianos En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos Cristianos Gloria a Dios en las alturas De Juan Bautista Cabrera Gloria a Dios en las alturas, que mostró su gran amor, dándoles a sus criaturas un potente Salvador. Con los himnos de los santos, hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divina salud y digamos a una voz, en los cielos, Gloria a Dios. Juan Bautista Cabrera Cabrera Desde su infancia, Cabrera sentía gran sed espiritual y a los 16 años ingresó a una orden religiosa. Vistió el hábito escolapio el 24 del 10 de 1852 en San Joaquín, Valencia y profesó de Solemnes el 19 del 11 de 1853. Prosiguió sus estudios en Albarracín. Fue ordenado sacerdote el 15 del 3 de 1862. Se dedicó a la enseñanza hasta 1863, dominando el griego, hebreo, inglés e italiano. Dejó la orden en 1864. Estudiaba la Biblia en secreto, pues era prohibido en esa época en España. Huyó a Gibraltar donde recibió a Cristo como salvador personal, amigo y eterno, como dice el himno que tradujo Cuán dulce el nombre de Jesús, de John Newton. Y allí se reunió y organizó cultos con otros refugiados evangélicos. Con gran gozo y paz regresó a España para compartir su fe por medio de revistas, la predicación y la música. Mientras organizaba iglesias, también publicaba himnarios y daba clases de canto. Se estableció en Madrid, donde ocupó importantes cargos del liderazgo en la obra evangélica. Sin embargo, hizo su contribución mayor en el área de la hipnodia cristiana, ya que sus himnos han sido de bendición para aún sin número de creyentes. Tras la muerte de Isabel II, salió de Gibraltar y se presentó ante el general Prín, quien le dijo Ya puede usted ir con la Biblia debajo del brazo por toda España. Biblia, que enseñó a las congregaciones que pastoreó en Sevilla y Madrid, rimó en numerosos versos que hoy cantan millones de evangélicos castellanos parlantes y revisó con Cipriano, Tornos y otros ministros del Evangelio en 1905. Unas semanas después de su entrevista con Prín, el 27 de diciembre de 1868, inaugura el primer local de cultos de la Iglesia Evangélica Sevillana. Fundó el periódico quincenal El Cristianismo y dirigió la revista La Luz. Fundó a su vez un seminario de estudios teológicos. Fue pastor de la Iglesia del Redentor, Madrid, hoy Catedral. Cabrera aparece como el compositor o traductor de muchos himnos. Tradujo los himnos, Santo, 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 Castillo Fuerte, Firmes y Adelante, entre otros. Reformador Dio origen a la Iglesia Evangélica Reformada Española. Casado con José Falatorre, tuvo una numerosa descendencia. Rosa, Fernando, Ángel, Juan, Matilde, Magdalena y Pepita. Su hijo Fernando le sucedió en la presidencia de la Iglesia Evangélica Reformada Española y destacó por sus actividades en defensa de la libertad religiosa y organización de los tres primeros congresos evangélicos españoles, como máximo representante de la Alianza Evangélica Española. Fundó y dirigió el seminario El Cristianismo, Sevilla, 1869-1871. Gloria a Dios en las alturas Demos Dios un gran amor Dando a humanas criaturas un potente Estado Son los signos de los santos Adentro a nuestros santos De avanza y de amplitud Por la divina salud Y brindamos la voz En los cielos Gloria a Dios Gloria a Dios la tierra Cante al usar de su bondad Pues le brinda Cante en su buena voluntad Toda tributo Toda tributo y lenguas Todas Hay seis sueños Y locas Hoy Rey Y en Manuel Y en Manuel Que el destino Te daré Y lo rompa Cada una voz En los cielos Gloria a Dios Gloria a Dios la iglesia entona Roda el beso Su esclavitud Por Jesús Que su corona Su cabeza Y plenitud Vigilante Siempre elite Ya la lucha Se ha perdido Días llenas En las olas En la gloria Y plena paz Tu esclama A una voz En los cielos Gloria a Dios Coro Dr. Gracias por ver el video.